Míralo como se mueve Como cantan mis canciones cuando se las mando y llueve Míralo como me tiene Y el que no quiere, que no quiere Conservar su libertad se convirtió en su prioridad El coro le rompieron, no sé qué volver a estar Y yo que te quería enamorar No me lo vayas a dejar de complicar Ojito verde, labios que me pierden Yo te condeno toda una vida a quererme Y si no estás conmigo, ¿qué te acuerdes? Que hasta la luna tú no llegas y me pierdes Ojito verde, labios que me pierden Yo te condeno toda una vida a quererme Y si no estás conmigo, ¿qué te acuerdes? Que a la luna tú no llegas y me pierdes Si me perdes Si me, si me, si me perdes Míralo como se mueve Ahora no quiere que me aleje Me pide que me quede, que a nadie más llueve Sé que mis labios le pertenecen Venga vámonos, no, no quemamos los dos No sé cómo parar, esto es una adicción Si tú sabes frenar, ven aquí dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Ojito verde, labios que me pierden Yo te condeno toda una vida a quererme Y si no estás conmigo, ¿qué te acuerdes? Que hasta la luna tú no llegas y me pierdes Ojito verde, labios que me pierdes Yo te condeno toda una vida a quererme Y si no estás conmigo, ¿qué te acuerdes? Que a la luna tú no llegas y me pierdes Si me pierdes Si, si, si me pierdes Si me pierdes ¡Suscríbete al canal!